¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios bendiga este hermano, en reestrada, gloria a Dios, ¡Aleluya! Dios bendiga a los amigos, y adoramos Señor. No me mueres Señor para quererte, del cielo que me tienes prometido, y tampoco de infierno vencerte, del infierno que de todos han temido. Lo que me mueve es tu amor de tal manera, que aunque no hubiera, cielo te amaría, y si de infierno tampoco existiera, de cualquier forma yo sin ti me moriría. Si yo te hago es porque me gracias de lo que se me hundó, es porque a ti te quiero, y no me tienes que pagar porque te quiero, esto me hace mucho adentro de mi pensión. Y porque para amar a Dios, hermano, te necesitas ser con todo, pero con todo es corazón, sí, Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias! tan cerca y tu amor sentí en mí, que soy mi orgullo de tu antiguismo y tu amante, y un día para ti es que has sido nuestro adentro. Si yo te amo es porque me nace el cerdo, que se me albudo Jesús que a ti te quiero, y no me tienes que pagar porque te quiera, esto me nace muy bien dentro de mi invención.